Hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué bueno que continúa con nosotros en esta mañana de miércoles. Y si apenas nos va sintonizando, preste mucha atención a las condiciones del tiempo. Y es que cabe destacar que gran parte de la República Mexicana sigue sin lluvias significativas. Sin embargo, mencionándoles sobre el ambiente frío durante las mañanas, durante las noches, bastante común en esta época del año. Sobre todo, nos enfocamos aquí en la zona centro, donde es un panorama que hemos estado experimentando desde jornadas anteriores. Y lo destacable es que durante las tardes nos recuperamos y lo suficiente, porque en algunos sectores hasta se experimenta un tiempo ligeramente cálido, aunque a la sombra el ambiente es fresco. Tómelo en cuenta. Esta mañana aquí en Pueblo hemos arrancado con seis grados, cielo completamente despejado, un ambiente frío. Nos vamos recuperando, por supuesto, porque vamos a alcanzar 26. Sigue esa ausencia de nubes que bloquea los pronósticos de precipitación. Y por la noche, despejado y frío con 12 grados. Ahora, ¿qué es lo que nos espera para estos próximos días? En realidad, no hay cambio en el patrón atmosférico. Seguimos precisamente con el mismo panorama. Ambiente frío al amanecer, 6, 7 grados y máximas de 25 a 27 grados Celsius de templado a ligeramente cálido. Este ambiente seco, la nubosidad alta y también el tiempo frío persiste en Tlaxcala, 5 con 26, hoy, mañana y el viernes, e incluso también en la Ciudad de México, 7 grados esta mañana, máxima de 26, mañana 8 con 27 y 8 con 26 para este próximo viernes. Les recuerdo que estamos en la fase lunar menguante y la luna nueva ingresa justo este domingo, primero de diciembre, a las 12 de medianoche con 21 minutos. Es el reporte meteorológico, no se vayan y le cambio porque yo regreso un poquitito más adelante. Los espero.